Hoy quiero gozar, quiero vivir en San Si Puedes Tierra de ilusión, donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás, de corazón a San Si Puedes Y tú cantarás, con ganas, amor a tus quereres Eres muy rico San Si Puedes y no olvidaré Que en tu recinto muchas veces te alegras hoy Eres muy rico San Si Puedes y no olvidaré Que en tu recinto muchas veces te alegras hoy San Si Puedes, Tierra de amor San Si Puedes, Tierra de fe San Si Puedes, bella mansión San Si Puedes, Tierra de fe ¡Dice!